Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Feliz inicio de semana. Hoy es lunes, 3 de agosto. Empieza agosto. Ya estamos en el octavo mes. Impresionante, así rapidísimo. Se está yendo el año, señores. Pues, pero bueno, pues nada, aquí estamos. Quiero aprovechar para mandar un beso grandote a mi amiga Rita Pérez Mondragón. Rita Pérez Mondragón, besos, Dios te bendiga, cuídate mucho. Gracias por estar acá en el canal y espero que lo estés disfrutando. Y bueno, pues nada, chicos, hoy me levanté bien temprano, 5 y media, corto para las 6. Este, duermo muy poco. Duermo muy, muy poco. Este, y me levanto muy temprano. Me acuesto unos y media, 12 del día. Duermo mal. Verdaderamente duermo muy mal. Este, estoy viendo los pajaritos que están ahí en el árbol. Un montón de pajaritos, este, de esos gorriones, ya saben. Les he estado poniendo comida. Entonces, todo el balcón, allá en la esquina, se llena, este, todo el día. Se llena, se llena de gorriones, de pecho rojo, este, cabeza roja y amarillita, pero son más rojos. Me encanta. Les había quitado, este, la comida, les había dejado de dar, porque era una cagadera de pájaros. Entonces, todo el balcón estaba llena de cagada, de gorriones. Pero bueno, otra vez, volví a ponerles a los pajaritos. Pobrecitos. Vienen y se jartan, que se comen más que yo los cabrones. Y bueno, pues nada, les digo que duermo muy poco. Entonces, me había sentido muy mal. Llevo ya días, meses, ya mes y medio, creo que dos meses, que me he estado mareando, me mareo mucho. De repente, cuando estoy cocinando, cuando estoy lavando trastes, y este, cuando estoy en la cama, acostado, igual empiezo, siento que me empieza a girar toda la cabeza, las paredes, este, y me alarmo más, porque creo que está temblando. Como no escucho yo aquí en mi casa, en el quinto piso, no se escucha la alarma sísmica, es que me alarmo más, ¿no? Pero no, no es que esté temblando ni nada. Este, y bueno, me fui a hacer análisis. Hoy fue un día de hacerme análisis, este, análisis de 35 elementos, que me mandó a hacer mi doctora Estrella, que le mando un beso, doctora. Este, me mandó a hacer este, análisis de, pues el check-up, ¿no? Lo que me hago cada año. Este año no me lo iba, no me lo hice, en febrero, siempre me lo hago en enero. Este, pero ahora no, se me atrasó, se fue atrasando, se fue atrasando, se vino esto del COVID, y hasta ahora, mitad de año, me estoy haciendo, más de la mitad de año, me estoy haciendo el check-up. Entonces me hice, este, pues análisis de sangre, estoy todo picado. Estoy todo picado, es, me hicieron un examen de sangre de 35 elementos, me hicieron, este, un electrocardiograma. Este, me hicieron de una vez lo de la próstata, el examen de, y examen de sangre para la próstata, y examen de ultrasonido. Jamás he ido a un proctólogo, ni nada, es que creo que es donde va uno, el hombre para la próstata. Pero mi doctora me dijo que podía hacerme el examen de sangre y de, y de, y de, y de, ultrasonido, y este, y me lo hice, pero fue una friega, eh, la neta, que me acorre de las mujeres pobres cuando les hacen ultrasonido, este, no sé si sea lo mismo, pero debe de ser, pero no creo en cuanto a lo mío que fue de la próstata, porque fue una friega, me dijeron, vete en ayunas, y tienes que orinar, este, muestra de orina, ¿no? Y bueno, ya entregué toda la muestra de orina, me sacaron la sangre y todo, y me dijeron, bueno, pues ahora, tómese un litro y medio de agua, porque tiene que tener la vejiga llena para que se larga el ultrasonido. Y yo dije, pues, ¿cómo? No me dijeron antes, así yo me organizo, y sé, ¿qué onda, no? Este, pero pues no, entonces tuve que regresar, me dijeron, vaya y tomes el agua y no sé qué, y ya cuando tengas ganas de ir al baño, pues entonces viene otra vez para que se larga el ultrasonido. Y así lo hice, fui, me sacaron los estudios de sangre y todo, entregué la orina, hicieron el electro y todo, y ya me vine a la casa, ¿no? Otra vez, me tomé mi agua de avena que estoy tomando, que volví a empezar a tomarla desde que hicimos la receta, y este, bueno, pues me tomo un vaso, ¿no? En ayunas, me dijeron, ya puede usted desayunar y todo, pero traiga usted con, venga con la vejiga llena. Pues nada, desayuné, me tomé mi jugo, agarré, me tomé este, mi café, que siempre tomo café en las mañanas. Y me tomé un vaso de agua, y ya, y ya sentía yo, a la media hora empecé a sentir con ganas, una hora, a la hora empecé a sentir ganas de ir al baño, y dije, ay, pues voy a ir rápido otra vez. Y fui, ya llegó, este, la doctora, este, porque no había llegado, y dije, bueno, y ya llegó. Ya, me acuesto, me ponen una cosa que él ya sabe, y me empieza, me dice, no señor, la doctora está un poco molesta. Me dice, no señor, usted no trae llena la vejiga, tiene que traer la vejiga llena, y tiene que usted, llena de agua, y tiene que usted traer muchas ganas de hacer del baño, para que yo le pueda hacer el ultrasonido, si no, no. No se puede hacer, la trae usted vacía. Digo, y pues sí me molesté, porque dije, a ver, doctora, estoy despierto desde las seis de la mañana que vine para hacer los análisis, a las siete. Son ocho y media, y son cuarto para las nueve. Este, usted no llegó a la hora que tiene que llegar, me están diciendo abajo las enfermeras o la señorita del mostrador, que tengo que venir, que me vaya a desayunar, y que tengo que venir cuando tenga ganas de hacer del baño. Bueno, pues tengo ganas. Usted me dice que no, que tengo que traer la vejiga llena, y muchas ganas, bueno, pues entonces pónganse de acuerdo. Bueno, obviamente, pues la doctora es la que sabe, fue la chica de abajo de las recepciones. No me dio bien las indicaciones, pero sí me encabroné. Y bueno, pues otra vez me tuve que venir, ya dije, bueno, me vengo a mi casa, me desayuno. Pero cuando vengo rumbo a mi casa, pues que se me topa enfrente el muchacho de los tacos de cabeza, que están riquísimos. Bien, bien ricos. Y me zampé de desayuno. Este, muy limpio, ¿eh? El muchacho tengo años comiendo ahí. Este, y ya ven que soy bien antojado. Pues nada, que me zampo unos, este, cuatro taquitos de cachete con ojo. Porque a mí me encanta el ojo, me encanta. Me chute cuatro tacos de cabeza con ojito, de cachete con ojito, para que no se me enflaquen mis cachetitos. Y este, y dos de surtido. Ay, qué rico, me cayeron a gloria los taquitos. Porque tenía mucho que no comía. Que no salía, este, tan temprano a ver, este, y veía en la calle el muchacho, ¿no? Entonces hoy, pues ya, me vine a la casa, me eché otro café. Este, aproveché a, a estar con mis niños, este, y darles tantita, este, de su lata. Que de repente les doy, bueno, no, de repente, todos los días ese es su desayuno. Pero hoy, como fue muy temprano, pues los chamacos seguían acostados en la cama y no salían. También hacia frío. Y bueno, pues nada, ya, este, ya sentí unas ganas de ir al baño, pero cañón me aguanté una hora más. Pues este, ya sentí la panzota así, si de por sí traigo la panza así, pues aguantándome más, pues, pues más, ¿no? Ya llegué, me digo, doctora, me muero, me estoy reventando la panzota que traigo, este, quiero ir al baño. Y ya, y me hizo muy bien, me dice, nada, pues ya sí, ya trae usted muy bien llena la vejiga, este, que enfadoso, eh, de verdad, que friega. Pero miren, la verdad prefiero eso a que me hagan un examen, este, de recto, de como se llama, de tacto. Este, entonces yo creo que es más cómodo para el hombre, este, hacerse oresto, el sonido. Y bien, me gustó, este, pues hice una lata, ya que me hizo todo y que me estuve aguantando y que me empachó rabia, que me la vejiga, en la parte esta del asome, yo sentía que se me iba a salir la pipí, oiga. Ya que terminó la doctora, me dice, oiga, ya vaya usted al baño, por favor. No, hombre, cuando yo llegué al baño, eso parecía una manguera, oiga, una abierta, cuando uno sale a pegar las plantas, este, y ya. Me dice, otra vez acuestes y vamos a ver si no trae, que dos recibos de, de orina, en la vejiga. Y no, me dice, no, está bien, muy bien, qué bueno. Nada, mañana le damos sus resultados. Y bueno, pues nada, miren, hay que hacerselo, ¿no? Hay que checarse siempre, cada año. Yo lo hago anual, este, los chequeos, este, el check-up, ¿no? Uno nunca sabe y siempre hay que estarse checando para, para, este, pues saber que uno está sano, ¿no? Y no dejar, si hay algo, pues no dejar que crezca y luego ya sea peor. Así que, pues, los invito a que se chequen, pues, hagan un check-up anual. Si lo hacen, qué padre, se los aplaudo. Quiero aprovechar también, vi mucha gente ahí, este, y haciéndose exámenes, quiero aprovechar para mandarles saludos, besos a toda la gente que está enferma. Les pido a ustedes, que una oración, un Padre nuestro, una oración a las que ustedes sepan dar o hacer, este, por toda la gente enferma. Yo se los pido, este, encarecidamente que ofrecemos, oremos por todas las personas enfermas. Es horrible estar enfermo, de verdad. Es horrible estar en hospitales. Es horrible, este, chequense, por favor. Y pidamos mucho por los enfermos. Se los pido con todo mi corazón, con todo mi alma. Y si, de este lado tengo el corazón, porque me dicen, oye, no, el corazón está del otro lado, o eres no sé qué. No, señores, aquí estoy, estoy sentado, este es mi lado derecho, este es mi lado izquierdo. De este lado está mi corazón. Ustedes que están viendo el video, me van a ver al revés. Entonces, parece ser que mi lado izquierdo, para ustedes que me ven, es el lado derecho. Se los digo para que no me vayan a estar diciendo, oye, ahí no está el corazón. Oye, es que, es que no, ustedes me ven al revés. Vamos a pedir por los enfermos. Se los pido con toda mi alma. Un minuto que tengan, por favor, es energía, todo es energía. Pidamos por la gente enferma, se los pido con toda mi alma. Tengo un amigo que está enfermo también. Le encontraron problemas de la tiroides y trae problemas con su riñón y pues como que se deprimió y no se quiere tomar su medicina que le dieron. Chequense, no se dejen, por favor. La vida, no sé, para todos yo creo, pero al menos para mí la vida es sagrada. Para mí la vida es sagrada, hay que checarnos, hay que ir al doctor. Si nos dicen, tómense esta medicina, inyectense eso, hay que hacerlo, de verdad, porque la vida no la pagamos con nada. Se los digo de verdad con todo mi amor, mi corazón. Chequense, no se dejen y tómense las medicinas, por favor. Y bueno, nada, los quiero mucho, los quiero mucho, de verdad. Espero que tengan bonito día, bonito mes de agosto y para todos los enfermos, todo mi amor, todo mi cariño y todas mis bendiciones y una oración están en mi oración. Gracias, bonito día. Chao. Y para mi Lik Klau, un beso que le encanta. Chao, Lik.